Es una pasada, ¿eh? La señora Irene es una hembra de marabú africano. ¡Buah, los marabú! Los marabú son preciosos y los miras con el corazón, ¿eh? Son cigüeñas, pero cigüeñas que como los buitres también se alimentan de carroña, ¿eh? Son pájaros muy grandes, ¡buah, grandes! Los marabú son las cigüeñas más grandes del mundo que un marabú, un pájaro, que puede alcanzar casi los tres metros de envergadura. Pero el pájaro, eso lo veis, ¿no? Lo que más impresiona más que el tamaño, el aspecto. ¿Sí o no? No es fea, pero tiene algo, ¿lo veis? ¿Lo veis? Mira, 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 no te doy vergüenza, vente, 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 mira, por ejemplo, debajo del cuello, si te fijas, tiene esto de aquí, que esto se ve aquí como un peñejo, se ve como un peñejo, esto de aquí, pero si se emociona el pájaro, pues ¡buah! Y se le echa como un globo para intimidarte lo más que puede, ¿eh? Y luego el pico, mira, muy súper largo, va a llegar ahí con facilidad a la profundidad de la carroña. Y luego la cabeza, que es tan delicada la cabeza, pues la cabeza es muy delicada, porque cuando tú le ves la cabeza, o te gusta o no te gusta, ¿eh? Los joven tíos son reír, pero tu opinión evoluciona con el tiempo, os lo prometo. ¿Qué había pasado? Que ya te pide la cabeza y pensaba, pero ¿qué cabeza tiene el pájaro? Porque ahora me encanta, que yo no soy tonto, ¿eh? Yo me di cuenta que el pájaro tiene la cabeza, ahora, como yo la voy a tener, mira, ves como brilla, en dos o tres años. Y pregunté por ahí arriba, ¿que alguno en dos o tres meses? Pero, que tiene así completamente el producto de pluma, y tiene los cuatro pelitos del cojote, que si no un pájaro, lo que veis no es un pelo. Estáis viendo plumas modificadas, que le desaspecto tan y tan simpático. Venga, venga, se marcha, se marcha. Adiós, aplauso, aplauso, ahora ahí, aplauso. Adiós, 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 adiós. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué al mundo de la pesca? ¡El máximo! ¡Gracias!